Juan 1.14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es importante recordar el motivo de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué dejó su trono de gloria y tomó forma humana? Fue por amor que vino a este mundo, para morir por nosotros y rescatarnos de nuestros pecados, para que por la fe en Él tengamos vida eterna. Jesús fue el regalo más grande que Dios nos pudo dar. Por eso debemos amarle y entregarle nuestras vidas. Cree en el Señor Jesucristo, confiésalo como tu Salvador, y serás salvo. ¡Gracias! ¡Gracias!